Hola tejedores, ya estamos de nuevo aquí en un nuevo tutorial no quiero que os lo perdáis, vamos a hacer un estupendo gusano o gusanita, dependiendo de los colores que utilizamos además lo bueno de hacer a mini guris es que podemos utilizar pequeños retales que nos vayan quedando por casa pero bueno, no os quiero entretener, cojamos aguja y lana y comencemos el gusano vamos a necesitar hilo de color carne para la carita luego vamos a utilizar dos colores, pero si vosotros queréis hacer cambio de colores más a menudo lo podéis hacer multicolor con restos de lana que os queden el relleno, que en mi caso lo he utilizado de un cojín pero que seguramente o lo venden específico o lo que vosotros queráis unas tijeras, la aguja correspondiente a la lana con la que tejáis y bueno, yo tengo también ganchos que ya se venden específicos para las vueltas pero mira, será manía o que ya lo cogí, pero yo sigo utilizando los clips pues nada, comenzamos la labor lo primero que tenemos que hacer es un nudo corredizo ¿veis? lo dejamos un poquitín flojo y aquí empezamos a hacer tres cadenetas mirad, una, dos y con el punto corredizo que ya lo contamos como cadeneta cogemos, pinchamos en el nudo y pasamos ¿vale? formando en el centro el anillo central dentro del anillo central empezaremos a hacer seis puntos bajos cadeneta pinchamos, sacamos un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos cuatro puntos cinco puntos y seis puntos ¿vale? tiramos del anillo para que se quede bien apretado ¿vale? y pinchamos en el primer punto y con un punto corredizo sacamos ya tenemos ¿vale? nuestro primer circulito ahora lo que tenemos que hacer es dos puntos dobles o un aumento como lo queráis llamar en cada punto ¿qué quiere decir? que al final de la vuelta tenemos que tener doce puntos ya tenemos nuestros doce puntos ahora lo que tenemos que hacer es un punto bajo mirad un punto bajo y un aumento un punto bajo un aumento en toda ¿vale? en toda la vuelta hasta el final ya lo tenemos todo entonces ahora mismo lo que tenemos que seguir haciendo es una cadeneta y hacemos dos puntos bajos la serie esta dos puntos bajos ¿vale? y un aumento la siguiente dos puntos bajos y un aumento hasta el final lo mismo de la vuelta seguimos haciendo lo mismo una cadeneta y ahora hacemos tres puntos bajos y un aumento en toda la vuelta hasta el final continuamos con la labor y lo que vamos a hacer ahora para la cabecita de nuestro gusano es una cadeneta cuatro puntos bajos y un aumento y hacemos hasta el final de la serie bueno hasta el final de la vuelta una serie así cuatro puntos bajos y un aumento cuatro puntos bajos y un aumento ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es cogemos hebra una cadeneta y hacemos una serie de puntos que son cinco puntos bajos y un aumento cinco puntos bajos y un aumento así hasta el final de la vuelta ahora lo que vamos a hacer es toda la vuelta de puntos bajos sin ningún aumento ¿vale? hacemos un punto cadeneta y empezamos y sin ningún aumento vamos a empezar y a hacer una nueva secuencia que es una vuelta de puntos bajos ¿vale? y una vuelta con aumentos una vuelta de puntos bajos y una vuelta con aumentos hasta empezar después ya a hacer las disminuciones en este caso nos ha tocado la vuelta ¿vale? de puntos bajos entera hasta el final y lo que tenemos que hacer también un poco es ir moviendo nuestro punto de referencia seguimos haciendo seguimos haciendo la vuelta y la vuelta ahora nos toca la del aumento con lo cual seis puntos bajos ¿vale? y un aumento seis puntos bajos y un aumento así hacemos toda la vuelta hasta el final nos toca realizar la vuelta de puntos bajos toda la vuelta entera ¿vale? de puntos bajos hasta el final nuevamente hacemos siete puntos bajos ¿vale? y lo que vamos a hacer siete puntos bajos y un aumento y una vuelta nuevamente de puntos bajos o sea hacemos dos vueltas una siete puntos bajos y un aumento y la siguiente vuelta la vamos a realizar de puntos bajos a ver ahora ya tenemos hechos siete puntos bajos y una vuelta de puntos bajos lo que tenemos que hacer ahora son cinco vueltas de puntos bajos sin ningún aumento ¿eh? tendremos entonces una vuelta de puntos bajos que ya hemos hecho más cinco más que tenemos que realizar porque a partir de ahí empezaremos a menguar ¿vale? a partir de esas cinco vueltas después ya empezamos a menguar para hacer terminar de hacer nuestra cabecita de gusano ¿vale? así cinco vueltas de puntos bajos empezamos a menguar nuestra labor a ver para menguar nuestra labor lo que tenemos que hacer son siete puntos bajos dos tres cuatro cinco seis y siete ¿vale? y ahora empezamos a menguar ¿cómo? mira cogemos por la hebra de interior sacamos uno tenemos dos cogemos la hebra anterior ¿veis? tenemos tres y lo sacamos por este y ya hemos deshecho un nudo cogemos bueno hacemos siete puntos más dos tres cuatro cinco seis y siete ¿vale? entonces en el séptimo punto vamos a ver si lo veis bien cogemos hebra ¿vale? tenemos dos volvemos a coger hebra tenemos tres y tiramos y sacamos y ya hemos menguado otro punto así toda la vuelta hasta el final siete puntos bajos y una disminución ahora ya hemos menguado siete veces y lo que tenemos que hacer es una vuelta de puntos bajos es lo mismo que hicimos aumentando pero ahora lo hacemos disminuyendo entonces ahora aquí hacemos una vuelta entera de puntos bajos y después volveremos otra vez a disminuir pero como seis puntos bajos una disminución ahora lo que tenemos que hacer es como hemos dicho antes ¿vale? seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco y seis y ahora cogemos la hebra ¿veis? la de dentro ¿eh? la de dentro ¿vale? sacamos tenemos dos volvemos a pinchar vuelvo a sacar y tengo tres ¿lo veréis? ¿veis? no cojo hebra pero meto los y he hecho otra disminución y así hacemos seis puntos bajos una disminución haciendo la forma de la cabecita como podéis ver bueno ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente una vuelta entera de puntos bajos lo que tenemos que nuevamente hacer es pues si hemos hecho la disminución de los seis puntos ¿ahora qué vamos? vamos a la disminución de los cinco puntos bajos y una disminución una dos tres cuatro y cinco ¿vale? entonces aquí cogemos hebra ¿lo veis? tenemos dos vuelvo a pinchar y tenemos hebra tenemos tres ¿vale? y con este paso así se hace una disminución y entonces vuelvo a pinchar en el siguiente y vuelvo a contar cinco puntos bajos cinco puntos bajos una disminución la siguiente vuelta es toda entera de puntos bajos ya hemos hecho la vuelta de cinco puntos bajos una disminución luego hemos hecho otra vuelta de puntos bajos ¿vale? y ahora vamos a hacer la de los cuatro puntos bajos que es cuatro puntos bajos ¿vale? tres cuatro y la disminución ¿vale? pinchamos aquí pinchamos en el siguiente punto y sacamos los hilos y volvemos otra vez a contar cuatro ¿vale? y hacemos la disminución en el cuarto en el quinto punto cuatro y en el quinto la disminución bueno ahora lo que tenemos que hacer después de cuatro puntos y una disminución hacer toda la vuelta entera de puntos bajos ¿vale? y este gusano nos va a quedar muy guapo va a parecer un gusiluz de estos podemos ponerle un cascabel que ya os enseñé en algún tutorial como poder ponerle un ¿vale? para que sea para que suene pero va a quedar muy bien bueno esto es la vuelta de puntos bajos nos toca la vuelta de tres puntos bajos tres puntos bajos y un aumento en el cuarto perdonad una disminución en el cuarto uno dos tres ¿vale? y en este hacemos la disminución ¿veis? uno dos tres y en este hacemos la disminución así toda la vuelta bueno la cabeza ya la tenemos hecha ¿veis? y lo que yo voy a hacer ahora del mismo color son tres vueltas de puntos bajos tres vueltas más de puntos bajos y luego le cambiaremos el color por el que queramos para empezar a comenzar el gusano lo que es el cuerpo del gusano siguiente que vamos a hacer es mirad yo le voy a poner cascabeles pero no es obligatorio pero es que a mí me gusta porque sobre todo como es para padrina un peluche pues le voy a poner para que suene un poquito y a los niños les pueda hacer un poquito más de ilusión ¿vale? le voy a poner dos cajitas porque la cabeza es muy grande y entonces así sonará bien ¿vale? introduzco con cajita si no tenéis la cajita también vale lo de los huevos kinder mira ¿veis como suena? vale y empezamos a rellenar ya nuestro gusano yo lo voy a hacer en dos colores los hacéis en los colores se puede cambiar el color las veces que quieras porque ya es hacerle el cuerpo yo lo voy a hacer en rojo y blanco porque me hace ilusión a mí hacerlo en rojo y blanco pues porque es para padrina un peluche y es para estas navidades y entonces como bueno bueno pues en navidades quería poner el gusanito en rojo como con el traje de papá noel ¿sabes? por eso lo voy a hacer rojo y blanco y nada ahora lo único que tenéis que ir haciendo es rellenando bien nuestra cabeza del gusano con bueno algodón o puede ser de un cojín o específico que hay para miniguris yo en mi caso cojo el relleno de un cojín que bueno lo compras y ya me es suficiente en otros sitios pues no sé lo que podéis lo que podéis tener para rellenarlo porque aquí en concreto donde yo vivo no hay específico de ello para rellenar los amiguris tenemos nuestra cabecita rellena con con todo con los cascabeles y con todo y yo voy a empezar el cuerpo mira con el color rojo pero ya os digo el color los podéis ir combinando como vosotros queráis ¿vale? pero yo bueno pues no sé en particular lo quería hacer de este color pero mirad apretamos bien para el cambio de hilo ¿vale? y esto va a ser muy sencillo vamos a ir tejiendo en puntos bajos así de sencillo no tiene más ciencias el asunto todo el largo que queramos de nuestro gusano el gusano puede ser más largo o más corto hombre hay un mínimo que son unos 30 centímetros ¿vale? porque después el gusano va enrollado entonces os lo digo para que más o menos que queréis que sea más grandote pues lo podéis hacer más largo esto no no tiene que ver pero bueno unos 30 centímetros ya os digo yo que es lo mínimo que podéis hacer mirad ¿veis? le voy dando la vuelta todo puntos bajos vais dando vueltas al al gusano hasta que os quede un largo de unos 30 centímetros que sería el cuerpo todo en puntos bajos mirad como va quedando ¿veis? entonces lo que tenéis que hacer ahora para hacer todo el cuerpo pues lo que os comenté y yo luego más adelante lo voy a ir cambiando primero lo voy a poner en rojo y después lo voy a poner en blanco para hacer el el gusano de papá noel a ver que tal me queda ya hemos realizado todas estas vueltas de punto rojo mirad como va quedando ¿vale? y lo que vamos a hacer es empezar a rellenar más para que no se nos quede luego vamos a cambiar de hilo al hilo blanco en mi caso pero si en vez de en rojo lo queréis hacer en otros colores no hay ningún problema yo empiezo a rellenar ¿vale? para que como el gusano es tan largo pues para que no se quede ¿sabéis? no lo hinchéis mucho ¿eh? no lo llenéis mucho porque luego como se tiene que ir doblando ¿vale? si está muy lleno os doblará mal ahora lo que vamos a realizar es un cambio de hilo ¿vale? entonces voy a seguir con puntos bajos ya ves que es todo puntos bajos sin aumento ni nada dando vueltas sobre sí mismo entonces nada yo ahora le voy a poner y voy a hacer unas tres vueltas es para hacer el cinturón de papá noel haré unas tres vueltas yo creo sí, tres vueltas haré para hacer el cinturón ¿vale? entonces cogemos metemos aquí apretamos un poquito este hilo que tenemos ¿vale? el rojo blanco y comenzamos ¿y qué hacemos? pues tres vueltas de blanco y luego volvemos nuevamente a pasar al rojo mirad yo lo uno así y empiezo y sigues dando toda la vuelta a nuestro gusanito es que me hacía ilusión que fuera de mira de papá noel el gusano porque como son unas fiestas tan bonitas y tan especiales sobre todo para los niños bueno pues nada haremos tres vueltas de estas blancas y luego seguiremos haciendo el rojo mirad ahora nuevamente bueno yo hago así en lo que va a ser el cuerpo de nuestro gusano yo hago así porque para cuando luego lo enrosquemos que no nos quede ya te digo muy abultado ahora le vuelvo nuevamente a cambiar al color rojo y ya hago el resto del cuerpo hasta el final hasta unos 30 centímetros una cosa así lo hago de color rojo ya os digo que lo podéis hacer de los centímetros hombre 20 igual os queda un poco escaso 20 centímetros os lo digo más o menos para que lo sepáis que 20 centímetros y bueno empezamos a hacer todos puntos bajos pues iguales todos puntos bajos hasta el final hasta que terminemos toda la vuelta y luego lo tenemos que enrollar enrollamos todo el cuerpo y le damos unas puntadas veis mirad ya hemos hecho lo que se dice mira yo lo estoy lo que estoy haciendo es el algodón que hay dentro esparcerlo bien vale y entonces para que el gusano después nos quede bonito bueno ahora lo que yo ya voy a hacer es cerrar vale este de aquí el final el final el final ya lo tenemos que cerrar vale y luego lo enroscaremos yo lo enrosco así o sea lo cierro así mirad esa es la lila cogiéndome caramelos que tenemos encima de la mesa en un platito y juega con ellos o sea imaginaros bueno esto lo vamos a cerrar ya os dije que lo había hecho en rojo pero que vosotros lo podéis hacer incluso con sobras de muchos colores o sea no tiene por qué ser vale a ver vamos a poner una aguja que ya había puesto aquí el negro para hacer el hilo y entonces empezamos mira cómo se hace esto se empieza ya que me pongo aquí mirad enrollar 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 nuestro gusanillo lo veis enrollar enrollar y ya lo tenemos ya tenemos nuestro gusanillo chicas mira lo veis muy bien bueno pues yo ahora agarro este hilo que tenía aquí vale y lo que voy a ir es cosiendo venga bueno pues entonces bueno en este caso mi gusano ya lo veis ya lo he cosido todo bien y voy a ir cortando los hilos que me van quedando por ejemplo todos estos hilos que tenemos aquí pues nada los vamos a rematar por dentro vale metemos la aguja y vamos rematándolos todos y cortándolos le pongo yo los ojos mirad os encontraréis muchas veces que los ojos la gente los pone con unos botones especiales que tenemos para ellos yo tengo alguno por ahí lo que pasa que a mí me gusta abordarlos ¿por qué? por el tema de los niños que luego el punto se afloja y los botones se cambian y a mí ya me pasó con mi hijo entonces mirad ¿cómo hago yo para igualarlos? os lo explico mira esto es el anillo central por el que empezamos nuestra obra ¿vale? que es la cabeza y entonces yo empiezo a contar mirad una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y calculo y digo doce no igual está muy vale trece pues para que los dos ojos estén a las mismas hileras trece ¿vale? y yo miro así un poco el muñeco y digo no yo voy a centrar un poquito más hacia aquí ¿vale? como a mi niguri el gusano es grande yo voy a coger tres pero no siempre se hace así ¿eh? hay veces que si el muñequito es pequeño pues no hace falta coger tres vueltas yo cojo tres vueltas porque el gusanito es grande voy a esperar que no sé si lo veréis aquí os lo pongo cualquier duda en comentarios me decís no tengáis si tenéis dudas en las vueltas en en el blog pondré también el ahora voy a ver cuento diez uno dos tres a ver si me veis bien esperar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vamos a ver diez bueno voy a intentarlo veis lo que acabo de hacer he atravesado un hilo de aquí aquí y vuelvo a coger uno dos y tres aquí para que sean los ojos iguales uy que se enganchan cuidado porque se puede enganchar ¿sabéis por qué se pueden enganchar? os lo voy a decir yo por los algodones que tenemos dentro lo que hayamos puesto dentro para relleno yo en mi caso cogí relleno de cojín ¿veis? oye ¿sabéis lo que os digo? que le voy a poner cejas esto es espontáneo os lo digo de corazón este lo estoy haciendo a la vez no lo estoy grabando antes de es espontáneo y vosotras dirás ¿estás chiflada? pues no lo estoy grabando según lo esto lo estoy grabando lo hago lo grabo que no es un muñeco que haya hecho una minigurie que haya hecho antes ¿vale? pues me ha hecho gracia ponerle cejas le voy a poner cejas chicas y luego viva la imaginación le voy a poner un puntito de nariz bueno uno o dos ¿qué le ponemos? bueno vosotros probad yo le voy a poner fíjate lo que te digo no le voy a poner boca porque es un gusanillo mira le voy a poner un puntito lo separo por otro puntito ay que gracia esperad verás y le pongo otro puntito parecen bigotes nada nada chicas no no le pongo qué bueno parecen bigotes no 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 le vamos a poner esta nariz no 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 lo deshacemos lo deshacemos muchachas ya está fuera 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 no le pongáis la nariz porque no me acaba de convencer a mí vale bueno pues nada yo ahora veréis bueno voy a deshacer esto que tampoco puedo hacer un vídeo eterno y lo que sí voy a hacer es esta parte de aquí vale y luego se lo voy a poner con botones porque papá noel llevaba como toda la solapa en blanco y luego nos falta el gorrito de papá noel vale o sea que todavía nos queda tutorial a ver vamos a empezar a hacer ahora mismo el gorro de nuestro gusano papá noel mirad hacemos un nudo corredizo vale y a partir de aquí hacemos dos cadenetas que unimos en el nudo corredizo que hemos hecho vale lo cerramos formando un anillo central aquí lo que tenemos que hacer son cuatro puntos bajos vale dos tres y cuatro y unimos y unimos con un punto deslizado muy bien ya tenemos el comenzar de nuestro gorrito de papá noel después lo que vamos a hacer es cogemos hebra vale y hacemos un punto doble pero en vez de hacerlo bajo lo vamos a hacer un punto alto con lo cual tenemos que hacer dos cadenetas y empezamos a hacer mirad puntos altos pero dobles vale mirad que son lo que son puntos altos dos puntos altos veis cogemos hebra cogemos hebra cogemos hebra y así vamos haciendo todo alrededor de puntos altos vale hasta terminar la vuelta tenemos toda la vuelta con lo cual ahora lo que tenemos que hacer dos cadenetas al aire y esta secuencia lo que es un punto alto vale y un aumento un doble punto alto o lo que se llamaría un aumento un punto alto y un doble punto alto en toda la vuelta vale hasta el final vamos a ir haciendo así nuestro gorrito seguimos grabando hacemos dos puntos cadeneta entonces lo siguiente que vamos a hacer es otro punto cadeneta o sea otro punto alto perdonarme y ahora un aumento y vamos a hacer esa secuencia dos puntos altos un aumento dos puntos altos un aumento hasta terminar toda la vuelta bueno compañeras ya he hecho toda la vuelta de puntos altos ahora lo que voy a hacer es aumentar vale como lo he dejado en dos aumentos o sea dos puntos altos un aumento ahora nos toca la secuencia de tres puntos altos tres puntos altos un aumento así hacemos toda la vuelta tres puntos altos vale un aumento voy a seguir aumentando una vuelta más porque le he probado el gorro a mi aminigurin a mi gusanito ya veis que le queda todavía pequeño vale entonces lo que voy a hacer es darle un aumento más y entonces ahora ya me voy a los cuatro puntos altos y un aumento después ya sabéis que el papá noel también lleva como una cintita blanca en el gorrito que también tengo que cambiar de hilo vale entonces yo ahora ya voy a hacer el último que son cuatro puntos altos vale y un aumento así voy a hacer toda la secuencia de este gorro voy a ponerle ahora ya voy a cambiarle de color y le voy a poner lo que es la cintita o la o la el trocito blanco que lleva el gorro de papá noel vale entonces para hacer el gorrito blanco de papá noel lo que tenemos que hacer pues nada yo lo voy a hacer todo de puntos bajos toda la cinta cuántas vueltas voy a darle tres por lo menos para que nos quede un poquito ancho entonces lo que tenemos que hacer ahora son de blanco tres vueltas vale de blanco de papá noel para hacer la la cintita tres por lo menos mirad veis luego aquí le falta su pomponcito va a quedar muy mono la verdad bueno como veis ya le tengo puesto en vez de tres vueltas de blanco he hecho seis vueltas de blanco vale porque me apetecía mucho girarle el al muñeco a nuestro gusano vale el gorrito pero eso ya lo hacéis vosotros esto ya son detalles que vosotros si queréis los hacéis o los hacéis como queráis bueno ahora hay que coserle al el gorrito un poquito para que no se suelte nos falta después hacerle bueno pues un pompón para que quede divertido vale mirad vamos cosiendo el gorro a nuestro gusano todo el gorrito luego le pondremos un pompón aquí vale para que caiga así para acá y nada luego también nos falta la solapa del del papá noel que también la haremos vale y así vamos cosiendo todo el gorrito alrededor ahora vamos a realizar la solapa yo en mi caso pero vosotros lo tenéis que medir yo he hecho 17 cadenetas vale porque he medido la solapa y he visto que era lo que se necesitaba y nada le haré tres vueltas tres vueltas de puntos bajos vale para luego coser la solapita y ponerle unos botonitos que le dará un punto pues un poco divertido vale le estamos poniendo como el detalle al gusanito los detalles damos tres vueltas de puntos bajos ahora lo que tenemos que hacer es coser nuestra super solapa vale a nuestra miniguri para hacer veis la solapita que tiene el papá noel en su disfraz bueno en su disfraz no en su traje de llevar los regalitos a los niños vale pues nada nos ponemos a coser lo que es toda la solapa a ver toda la solapa la vamos cosiendo vale mirad y nos va a quedar así ya como nos está quedando nuestro gusanito bueno ahora lo que voy a ir poniendo a ver que se me ha quedado ahí debajo de la mira los botones veis yo tengo unos botonitos bueno en este caso los tengo de papá noel vale pero bueno los podéis poner en cualquier color aquí le pondré un pompón vale y entonces así ya el gusanito ya estará hecho nuestro gusanito además suena que es lo que más me gusta que suene bueno yo es que soy así pues nada chicos deciros que encantada de que os haya gustado este tutorial de que lo hayáis visto hasta el final y os haya servido de ayuda y que en un momento nos vemos espero que el tutorial os haya resultado sencillo que si tenéis algún comentario que hacernos a miniguris que os gustaría que realizáramos y que fueran sencillitos sobre todo para el proyecto de apadrina un peluche que tenemos en facebook que en la caja os daré la descripción del grupo donde estamos realizando a miniguris para que estas navidades ningún niño se quede sin su peluche estos a miniguris como ya sabéis van a ir a asociaciones como asociación del padre ángel pequeñas asociaciones de pueblos y a todo el mundo que nos reclame los peluches porque sabe de un niño que lo pueda necesitar ya estamos juntando unos cuantos pues nada chicos deciros que si os ha gustado el tutorial suscribiros y compartir un like sería estupendo y que me dejéis en comentarios vuestras grandes ideas estaré encantada de recibirlas un beso muy fuerte de de verdad crochet silvia